Are you ready? ¿Qué pasó conmigo y con la japonesa en los camerinos del Canal 5? Mientras esperábamos para grabar y presentarnos en un programa de televisión Que yo fui la que cerré el programa Porque yo era letrella de invitada del programa Y a ella la entrevistaron como una altita principiante Y sin embargo ella tiene más tiempo que yo en la música Y yo llegué de último y me estoy robando el show Porque como yo soy artista y yo canto Yo tengo talento ¿Entiendes? Yo no tengo que recurrir a mala palabra para yo brillar Y tú sabes lo que pasó Que yo la puse a ella en su puesto Le dije las cosas en la cara Porque yo no hablo por detrás de nadie No como ella que cuando yo le dije sus verdades Y la enfrenté de cara a cara en el Canal 5 Y se lo dije de cara Que ella lo que una malagradecida Porque yo fui que la ayudé a ella A lo primero a que la aceptaran en una plataforma Y ahora viene a estarme tirando veneno a estar de la ambona Pero como ella es así Ella lo que es Una cobarde Porque no tuvo la valentía Ni siquiera de mirarme a la cara Ni de enfrentarme Ni de decirme nada Porque ella se encondió como la cucaracha Como la jicotea Si a mí no me sacan del Canal 5 De ese camerino Yo lo que estaba midiendo a ella Para arrancarle pelito por pelito Las extensiones de esa mal puesta que se puso Porque ni siquiera invierte en ropa Tú no ves que anda como una por diosera en la calle Con unos tenisitos de esos de la Duarte Con un polochecito de Villacón Y con unos jeans de los chinos Porque ella no invierte Viene a criticarme a mí Yo soy una mamazota Que vengo con mi flow europeo Con mi ropa cara Porque yo invierto en mi presencia En peluquería Yo invierto en maquillaje En salón En presencia En zapatos buenos En ropa buena Pero ella no Ella es lo que anda con esos dientes de calamina Queriendo llamar la atención Con esa chopería Porque dime Ponte los originales Como se lo pone Tali Rugía Que tú no tienes ni siquiera Para ponerte un flow bacano Para competir conmigo Emma Tú tienes Tan poca Tan poco valor Como mujer y como altita Que ni siquiera me puede enfrentar A la cara Cuando yo te dije de todo Tú sabes que me tuvieron Que sacar del camerino Porque yo le iba a arrastrar a ella Yo le iba a arrancar a ella Todas las tensiones que se puso Y le iba a demostrar a ella Que yo tengo valor De decir la cosa a la cara No por detrás Como ella lo hace Con una cámara es muy bueno Tú insultas a una gente Tú deciles de todo Porque tú no lo haces de frente O es que tú no tienes valor Para enfrentarte a la bionda Porque musicalmente Tú no puedes hablar conmigo Porque tú no tienes talento Como yo Vamos enfrentándonos Musicalmente En una tarima En un freestyle A que tú no tienes Para responderme a mí Porque yo sí Yo estudié canto Tú no Tú me entiendes Entonces A mí que ella no me venga A seguir Tirando puya por Instagram Porque yo le enfrento personal A toda yo voy Y si ella quiere golpe No damos golpe Y si ella quiere Cantar Cantamos Como ella quiera Yo le enfrento Pero que me suelte Que yo ando con mi cuadrón Y el manager Y el manager de ella también Que vino de Lambón A estarme calmando No bionda Estate tranquila Que las cosas son Por las redes sociales Si usted no tiene Para responder Entonces no buque El que no quiera conocer Mis infiernos Que no lo provoque ¿Me entendiste? Y el manager de ella Viene de Lambón A decirme No bionda Cálmate Que eso son cosas De redes Buscándome lado Y que yo era Que te iba No bionda No bionda